¡Salsa Choque! Rumba va sola, va sola, va sola, esta rumba va sola, no es que estoy sola, no se deje confundir, cuando te dicen que una como esta, en el mundo entero decimos a sola Y no vamos a referir, algo imposible de evitar, algo que te rompa esta rumba va sola, ¡ay! La rumba es locura, mami mueve la cintura Déjate llevar que llego a la sabrosura Esta rumba va sola, va sola, va sola Esta rumba va sola, va sola, va sola Esta rumba va sola, va sola, va sola El mar, esta rumba va sola, el mar La sola, va sola Diego Sazón, Diego Sazón